y momo de toys una vez más se vuelve viral por su loca rutina de ejercicios y proporciones irreales momo de toys es la bailarina principal del grupo y ha sido conocida por sus increíbles habilidades de baile así como también por su loca línea corporal momo se volvió viral hace unos años por su loco entrenamiento de plancha giratoria donde hace una plancha y luego gira de lado a lado y ganó elogios de los internautas por su fuerza y resistencia y ahora se ha vuelto viral por sus intensos entrenamientos una vez más momo recientemente compartió sus vídeos de ejercicio con los fanáticos de bubu y está sorprendiendo a todos con el levantamiento que hace en el gimnasio momo también incluyó un vídeo de ella haciendo dominadas y la fuerza que tiene es absolutamente loca esto llevó a los internautas a comenzar a compartir fotos y vídeos de la hermosa figura de momo como su forma en un evento del programa de radios y también mencioné el momento en el que se volvió viral por su cuerpo en forma junto a jihio y nayon también compartieron tomas de los abdominales de momo que estaban en exhibición completa durante la versión de twice the move de timing the shiny para kbs 2 tv en 2019 y su poderoso baile sólo acentuó su increíble línea corporal desde su debut los fans han estado enamorados de su baile así como su físico increíblemente en forma con el poder que tiene no es de extrañar que los internautas se vuelvan locos con las imágenes de momo miren lo que he ganado amigos con la aplicación kawaii cinco mil pesitos así que si quieres ganar descarga la aplicación kawaii utiliza mi código que es kawaii 147 999 247 y gana como yo simplemente viendo vídeos de bts y 10 veces que jean de bts demostró que es material de novio total dejemos algo en claro de inmediato todos los miembros de bts han demostrado ser material de novio de una forma u otra sin embargo el enfoque de hoy estaría en el miembro mayor jean entre sus visuales apuestos de todo el mundo su voz angelical y su corazón amable y generoso cómo podría alguien rechazar a un tipo como él aquí hay sólo 10 de las innumerables razones que demuestra que está perfectamente preparado para este título 1 le encanta darse una serenata todo el tiempo 2 le encanta sacarse fotos y viceversa 3 ustedes 2 podrían pasar tanto tiempo disfrutando juntos de una deliciosa comida incluso su propia cocina 4 podrías escuchar su adorable risa todo el tiempo 5 él también siempre podría hacer reírte con sus payasadas 6 aunque es el miembro más grande de bts todavía tiene un corazón joven y emocionado 7 nunca tendrías que pedirle que te envíe adorables selfies 8 es increíblemente guapo en literalmente cualquier cosa 9 te llevaría a todo tipo de aventuras 10 y finalmente con este tipo de naturaleza madura generosa y desestimada tus padres también lo amarían y bts está en el muro de la fama de james corden junto a algunas de sus estrellas favoritas de hollywood bts está ahora en el muro de la fama de james corden los chicos aparecieron en un episodio reciente de the late show con james corden durante su gira estadounidense por supuesto james tenía que tenerlos en su pared la pared está llena de muchas celebridades que han estado en este programa los chicos se divirtieron un poco en la pared de fotos e incluso le dieron a b el espacio justo al lado de su favorito de hollywood timothée chalamet una toma o dúo de b y su magna favorito jungkook incluso se colocó junto a la estrella de pop mundialmente famosa billy eilish no sabemos de quién estamos más celosos de billy o de los chicos como beneficio adicional jim también compartió su foto en la pared no sólo está cerca de tain de rock johnson también está al lado de tom cruz y por encima de ashton kutcher estamos seguros de que los otros chicos también tienen fotos pero lamentablemente no se han compartido por ahora nos encanta verlos especialmente porque bts tiene unos orígenes tan humildes realmente comenzaron desde abajo y ahora están en la cima codeándose con la verdadera crema de la cosecha de hollywood y estos son los 15 idols del kpop que se han visto mejor con el cabello rubio determinado por los fans en algún momento de su carrera casi todos los idols del kpop parecen probar este look rubio ya sea el rubio blanco o un tono más oscuro ha sido una tendencia durante un tiempo que al menos un miembro del grupo lució este color de cabello o bueno todos los de vip para su comeback sin embargo se podría decir que algunos idols lucen mejor que otros en rubio y aunque simplemente es una cuestión de opinión algunos fanáticos de reddit discutieron recientemente quién piensan que está usando mejor el color aquí hay 15 de sus mejores opiniones uno rosé de blackpink si bien rosé por supuesto se ha visto deslumbrante en todos los colores de cabello que ha probado uno especial es el tono rosa que tenía en lovesick girls muchos fanáticos están de acuerdo en que parece una rubia natural 2 tayyon the girl's generation en la larga carrera de tayyon como cantante ha pasado por casi todos los colores de cabello naturales que puedas imaginar y más sin embargo hay un motivo por el que se ha vuelto rubia varias veces pues le queda muy bien 3 jungwan de 17 algunos fanáticos pueden argumentar que la era del cabello largo de jungwan fue la mejor y honestamente realmente fue icónica pero otros se han desmayado por lo angelical que se ve con mechones de platino 4 hyunjin de stray kids cuando piensas en idols masculinos con cabello largo y rubio hay una razón por la que el primero que les viene a la mente a muchos sería hyunjin aunque su cabello es corto una vez más este hyunjin aún vive en nuestros recuerdos 5 somi es posible que somi haya tenido algunas preocupaciones sobre teñirse el cabello de rubio pero no se puede negar que se ve hermosa con este color 6 jimmy de bts jimmy es otro idol que ha probado toneladas de diferentes colores de cabello longitudes y estilos en su tiempo en la industria y aunque muchos fanáticos tienen diferentes épocas como su favorito muchos están de acuerdo en que se adapta increíblemente bien al rubio siento que también uno de los favoritos de jimmy es el rosa o tú qué opinas uno de los más característicos 7 felix de stray kids otro miembro de stray kids que ha tenido el cabello rubio icónico y las hermosas imágenes de hada de felix se ven aún más etéreas con este color que resalta sus adorables pecas 8 sana de twice no importa qué estilo o color elija sana sus imágenes siempre brillan pero algunos fanáticos de la miembro de twice piensan que la rubia es la mejor apariencia y según lo impresionante que se ve es fácil ver por qué 9 hyunjin de girl's generation hyunjin ha sido elogiada por lo que algunos llaman cuero cabelludo de acero por tener el cabello rubio durante la mayor parte de su tiempo como idol cómo ha resistido su cabello tanto de colorarse pero no podemos culparla por mantenerlo es ese color por lo increíble que se ve 10 john san de ats john san no es una imagen visual de ats sin ningún motivo aunque ha tenido una amplia variedad de estilos de cabello diferentes en algunos se lo ha visto impresionante y algunos fanáticos piensan que el cabello rubio es su mejor color 11 hyunin kai de txt no sólo han elogiado a los fanáticos de hyunin kai por cuanto más maduro y elegante porque ha mirado su reciente pelo rubio pero su hermana de kepler hyunin bg acaba de pasar a rubia así que los fanáticos son amantes parece que realmente tienen los mismos genes 2 nikki de pifen el miembro más joven de pifen se ha mantenido con el cabello oscuro durante la mayor parte de su carrera hasta ahora pero muchos fanáticos del joven idol se han desmayado por lo increíble que se ve con un tono más claro 13 banchan de stray kids una vez más otro miembro de stray kids que los fanáticos elogian por su apariencia con el cabello rubio es el líder banchan y honestamente con sus rizos suavemente despeinados y sus efectos visuales ya hermosos quién podría culparlos 14 kim lin de luna aunque otros miembros de luna han probado el look rubio el miembro más mencionado en las publicaciones de reddit fue kim lin sus mechones de platino combinados con un labio de colores brillantes son absolutamente impresionantes 15 san de ats y finalmente otro miembro de ats a quien los fanáticos aman en rubio y les gusta verlo múltiples veces es el demonio del escenario san sus imágenes que ya son de modelo se ven aún más impresionantes en el cabello de color claro aunque en realidad ha demostrado que puede hacer que cualquier estilo se vea increíble 30 30 30 31 31 32 37 39 44